¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo más de Advanced Warfare Exo Zombies. Hoy os traigo este vídeo que os voy a dejar con la boca abierta y los cojoncillos cuadrados y confío en ello porque, como estáis leyendo en el título, camuflaje diamante y MK25 en Exo Zombies. Qué ganas tenía de compartiros este vídeo, perdón, son las 12 de la mañana actualmente y lo he dormido todavía únicamente por traeroslo. He estado toda la noche haciendo los easter eggs, probando de todo, intentando conseguir ese camuflaje que tanto me ha costado y la verdad que he sufrido bastante. En primer lugar, hace unos días se empezó a rumorear de que era probable que quizá en Advanced Warfare hubiese pues esa especie de máquina de mejora y sobre todo cuando en el trailer se veían esas armas con esos camuflajes tan bonitos y con ese nombre raro de MK. MK es una especie de abreviatura, no sé lo que significa pero lo que sí que sabemos es que el número que le sigue es el número que caracteriza a la mejora o mejor dicho, que numera la mejora simplemente con ese número, del 0 al 20. Bien, hasta hace prácticamente nada se rumoreaba eso, que quizá habría una especie de mejora y ya está. Pues sí, resulta que había una especie de mejora que tú pagas 2500 por cada una de ellas y cuando llegas al nivel 20 del arma ya no te deja mejorar más. De hecho, el nivel 20, el MK 20 de cada una de las armas es el camuflaje realeza. Esto no se puede desmentir hasta hace prácticamente nada. De hecho, empezaron los rumores otra vez diciendo que era imposible que un mapa, pues como Exo Zombies Outbreak, que realmente es un buen mapa, no se pudiera utilizar ningún tipo de arma para matar los zombies a partir de la ronda 40, porque la mayoría de armas se vuelven estúpidas y no matan. Entonces empezaron otra vez los rumores que sí, quizá podría haber algo oculto, todo el mundo dismintiendo y cuando se ha acabado el easter egg nos hemos llevado una sorpresa y es que no se encontraba ningún tipo de pacapuncho oculto ni nada de esto. Sin embargo, a las pocas horas de haber completado el easter egg, chicos, se ha descubierto una puerta secreta, una pared, mejor dicho, secreta, que directamente se levantaba y aparecía dentro una máquina para mejorar armas. Exactamente igual que el resto de máquinas del mapa de Outbreak, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta máquina? Lo estaréis viendo ahora mismo de fondo. Nosotros nos acercamos con un arma ya de nivel 20, MK20, la que sea, y nos deja mejorarla por 2500. La sorpresa más grata que me he llevado yo es cuando me la he devuelto únicamente con el camuflaje diamante y MK25. Me he quedado completamente loco. Pero aún así, chicos, muy contento porque me he pegado, pues como os digo, o sea, ahora mismo es mediodía ya. Todavía no he dormido y he hecho como 4 o 5 veces el easter egg para todos aquellos que lo queráis hacer en unos minutillos, una hora, quizá como tarde. Lo vais a tener ya en el canal para que podáis hacer, pues, esto de mejorar el arma. Y, bueno, pues ya os haré un vídeo explicando qué tal es la mejora, si merece la pena o no. Simplemente este vídeo es para informaros de que sí, hay MK25, hay camuflaje diamante de cada una de las armas y mejorar del nivel 20 al 25 cuesta únicamente 2500 puntos. No son 2500 por nivel, simplemente tú pagas 2500, metes un arma de nivel 20 y te devuelve un arma de nivel 25 con el camuflaje diamante. Me he quedado completamente loco cuando lo he visto, o sea, me he puesto el an las 6 de la mañana, 7 de la mañana cuando he conseguido el primero. Ya os digo que he conseguido 3 en total y, bueno, lo que tiene que ver con el arma, la verdad que no mata mucho. Pero bueno, ya os digo que habrá tiempo para explicar todo esto en otro vídeo. Lo dicho, si queréis saber cómo he conseguido esta preciosidad de camuflaje, no olvidéis reventar el botoncito de like. Nos vemos próximamente en el canal. Un saludo para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.